Bueno, hoy se vence ese plazo. Ha habido mucho manguareo, mucho guabineo con la fecha. Por ejemplo, el señor Palmieri, nunca me acuerdo su nombre, es el que está destacado como embajador para Venezuela, pero que no está en Venezuela, sino que está en Bogotá porque no hay embajada en Venezuela. O porque la embajada está cerrada, por decirlo de forma más exacta. Dijo, no, 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 es que se vence el plazo. Es que ahí comenzaría, y lo puso en condicional, toda la tramitación para la liberación de los presos políticos y entonces la habilitación de los candidatos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo dijo el señor Palmieri. Pero su jefe, su jefe mayor, que es Anthony Blinken, secretario de Estado, el canciller de este país, bajo juramento en el Senado de los Estados Unidos y frente a una pregunta que le hizo el senador Marco Rubio, cuando le preguntaron, ¿qué contempla el acuerdo de Barbados con relación a si Maduro no cumple con lo estipulado en ese acuerdo? Pero si Maduro no cumple con lo estipulado en ese acuerdo, lo que contempla el mismo es que se reinstauran las sanciones. Aquello que llaman los chavistas medidas coercitivas unilaterales. Bueno, Gerardo Blay, este 29 de noviembre, es decir, el día de ayer, y recordemos que Gerardo Blay no es santo de mi devoción, algún día les cuento por qué. No por nada personal, es por algo absolutamente político y profesional. Bueno, le recordó a Venezuela que hoy era 30 de noviembre. ¿Y qué respondió el número 2 del chavismo? Lo del número 2 a él no le gusta. No por la posición, sino porque cuando la gente va al baño y dice, voy a ser número 2, y él está en ese rango. Entonces, por eso no le gusta. El número 2 del chavismo en su programa del día de ayer, dijo, ni mañana ni nunca nosotros lo que estábamos es pendiente del referendo. ¿Estábamos pendiente del referendo y votamos todos? Sí, y entonces en esa payasada que habitualmente hace todos los miércoles, dejó de entender que no se van a cumplir los acuerdos evaluados. Pero eso lo dijo el número 2, y el número 2 es el mismo que dijo que no iba a haber primaria. Y no solamente hubo, votaron 2.700.000, 2.800.000 personas, de las cuales María Corina obtuvo 2.500.000. Y entonces él dice que esa señora no va a ser habilitada. Es decir, él no piensa cumplir con el acuerdo. Y entonces uno se pregunta, ¿será que él quiere dejar mal a Maduro? Porque últimamente todos quieren dejar mal a Maduro, al punto de que se está manejando hacia lo interior del PSUV, de que Maduro no sea el candidato, más allá de que los analistas digan que el duro es Maduro. Bueno, si el duro es Maduro, ¿cómo serán los demás? La caba está en China. Por cierto, que el número 2 hizo referencia a una primera página del Miami Gerard que salió en estos días recordando la participación que se le adjudica a él desde el Departamento de Justicia, no desde acá, desde Carlos Acosta, en actividades del narcotráfico. Descalificó al nuevo Gerard y dijo que eso no había tenido eco. Además dijo que eso lo había pagado ExxonMobil porque se quieren quedar con el Ezequivo. Es decir, ¿se acuerdan cuando les hablé del pasticho? El tipo tiene un pasticho. ¿Por qué les decía que el día de Venezuela en la Casa Blanca llamaba poderosamente la atención que fuera el día de hoy? ¿Por qué hoy va a haber 80 venezolanos invitados por la Casa Blanca? Recordemos que la jefe de prensa del Partido Demócrata es una venezolana. Recordemos que la jefe de información de la Casa Blanca para los medios hispanos es una venezolana. Hicieron una escogencia de una serie de venezolanos para que estén allí hoy conmemorando el día de Venezuela en la Casa Blanca. Y resulta que sería muy odioso si el presidente Biden, teniendo a 80 venezolanos allí, que todos esperan que haga buena su promesa de que si no se cumplen los acuerdos de Barbado, lo firmado en Barbado, no se apliquen nuevamente las sanciones. Entonces, llevar a 80 venezolanos y sentarlos en la Casa Blanca, brindarles, no sé, un refresco, un almuerzo, un tramo, una copa, entregarles un documento de que ustedes pasaron por aquí, tomarse una foto con Jill Biden, por favor no se tomen una con Hunter, en el arbolito de la Casa Blanca, sería estupendo. Y agradecemos como venezolanos que el centro de poder de este país le regale un día a Venezuela. Pero llevarlos para allá y no anunciarles que este país continúa los esfuerzos iniciados para que el nuestro recupere la democracia, sería una burla. Con los 80 venezolanos que allí estarán, y con Venezuela entera y con toda la migración venezolana. Por eso, para esperar el día de Venezuela en la Casa Blanca, yo me voy tomando este, y mañana les digo si se me enfrió el otro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!